Ya loco Pasá la primera Ahí va, bro, ¿eh? A ver, graba, 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 graba Y de cuando acá le cortan el cabello a las personas Estamos abriendo nuestra nueva estética rodante Espero que les guste a toda la banda Yo, yo, Imagen Studio Y además aquí, esto es como, mira, ve Le dan masaje allá Es que yo tengo el tratamiento completo O sea, ¿por qué a mí nunca me han cortado? A ver, ¿por qué a mí nunca me has cortado el cabello? Punto número uno Sí te han cortado Oye, a ver, ¿qué tanto confías en mí? ¿Me dejas darte un llegue con la máquina? Yo sí, no sé si Lalo te deje, güey Cortea Cortea la minera Ándale La secuencia Déjame darle un llegue así Ándale No, no, no No puedo Si puede, sí, pero no Esta vez no Ándale Era el viernes Si quieres En otro momento De una vez De una vez Grábame Que le voy a dar ahí Un lleguecín ¿Me está grabando esto? Eh, pero con la máquina, güey Que quede claro que es con la máquina Híjole bro Híjole bro Yo no sé, bro Pero yo siento como que ya te tosaron, eh Porque mira, se ve la raya Mira, se ve aquí una raya Y aquí se ve otra raya Y este cabello de acá Está más corto que el de acá, bro Es que así va, amigo Y aquí te dejaron un tuzón, bro Es que es el nuevo flow ¿Cuál nuevo flow? ¿De qué? Yo voy a imponer moda, Jurem ¿En dónde? No lo sé, Rick No lo sé Parece falso, Rick Que la ve ¿Y a ti quién te cortó tu cabello? Lalito Pero estaba pedísimo Y por sernos aquí, ¿no? Era 15 de septiembre Era 15 Y fue el güey Le dije A ver, vente Te voy a hacer un... Le voy a sucer Pero vamos a imponer moda Yo no sé Déjamelo igual, ¿no? Porfa ¿Qué era lo que ibas a poner? ¿Cómo se dice? ¿Cómo cuando no se... Un qué? ¿Un qué? Déjame que no ves que yo soy niño actor Yo también Y aquí tenemos a Jurem Hablando en inglés ¿Qué? 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 Ah, el inglés es fácil, güey A ver ¿Cofian mil, güey? ¿Cofian mil? Sí Con eso el arma No, bueno Yo voy a poner mi negocio De un Froom Frog Voy a estar chingando Todo el día Ya llegó el dueño De los Froom Frog ¡Oh! Ya relevant Ah, hayır Jurem No, 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 no No, 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 no No, no, no